y va a seguir haciendo historia. Y ahora vamos a escuchar, si les parece juntos, alguna transmisión en argentino. ¿Les parecen las narraciones argentinas? Quiero escuchar eso también. A ver si hay algún video más. Esperen un segundo, ¿eh? Mientras, si quieren, vayan preguntando. Vayan preguntando lo que quieran. Yo siempre les respondo a sus americanos. Me voy a quedar más tiempo porque están todos metidos ahí en el directo. Somos 750 personas. Les agradezco. Rompimos el récord. Lo pasamos por el triple, el cuádruple, el quíntuple. Es impresionante, la verdad. Voy a tomar un poco de agua. Vinicio dice, lo importante es comenzar bien y no estar discutiendo ni tampoco nombrando países contrarios. Mejor unirnos que la Copa venga de nuevo a Sudamérica. Bueno, es lo que venimos hablando igual. Nada, jugó contra todo y contra todos, pero Sudamérica apoya a Ecuador. Sépanlo. Mi grupo de amigos, por ejemplo, hoy estuvo apoyando, empujando por Ecuador. Así que, nada, sépanlo que Ecuador tiene mucha gente ahí que los apoya. Vamos a Sudamérica, dale, brother, con las narraciones. Bueno, dale, ahí vamos con la de Argentina. Vamos con la de Argentina, si les parece. Ahí recién estuvimos viendo el resumen, como bien les dije. Iker Casillas estuvo comentando el partido ese con la narración española. Ahora vamos a ver Ecuador 2, Qatar 0, narradores argentinos, si les parece. Vamos a ver los narradores argentinos. Y después vamos a pasar con los chilenos también, porque vamos a subir todo, de todo vamos a subir. Acá este video es de Ecuatuve, para el que quiera ir a verlo. Es más, esperen, acá sí voy a poner la imagen que tengo acá. Esperen, un segundo. Esperen que quiero ver cuál es. Este. Ah, no, este no es. No, bueno, este es otro que tengo. No, no, este no es. Solo cámara con Instagram. Acá este es, mirá. Ahora sí les voy a poner un poco de imagen para que puedan disfrutarlo conmigo a la par. En este caso es video de Ecuatuve. Vamos a darle play. Esperen que voy a adelantarlo esto. Ahí está. Relato de Girald, creo que es. Girald es el que relata. Así que. Ener. Ener Valencia. 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 Gol. Gol. Qué lindo. Qué emocionante, loco. Nosotros lo escuchamos de la mano de Girald. Siempre los partidos. De Ecuador de Ener Valencia. Qué bien partió el penal. Qué calma, qué tranquilo. Qué calma, qué tranquilo. La jerarquía. La jerarquía que hablamos siempre. Ahora sí. Ahora sí. Ecuador 1. Qatar 0. Ener Valencia 0. Hermoso, loco. Espero que me quiero poner el chat también para verlos. De uno de los máximos goleadores de Ecuador, Ener Valencia. Me gustan estos dos partidos en directo. Me alegro con la homista. Bueno, ahí el comentario de Matías Martín, analizando. No está la primera jugada de todas. Que Girald y Matías Martín dijeron que... O sea, no sabían que había cobrado justamente. El mismo jugador, Ener Valencia, su cuarto gol en Copa del Mundo. Y el primero del Mundial de Qatar. Cuarto gol, primero en Qatar. Totalmente justa. Eso se habla cuando Ecuador estaba ganando bien. O sea, Ecuador ganó bien hoy. 7. Luis Oener Valencia. Caicedo. Va Moisés. Moisés. Esta es la segunda. El segundo gol. Preciado. Preciado. Viene el centro. Peña. Estaba de Valencia. Gol. Qué golazo. Este fue un golazo. Fue un golazo el segundo. No, no. Piel de pollo. Piel de gallina. Ecuador. Hazme el brazo dos. Puesto a dos. Gol. El de Ecuador. El de Ecuador. De Ener de Valencia. Más que merecido. Seguramente. Algunos reclamaban fuera de juego. Cabezazo de Valencia. Trevendo. Minuto 31. Lo gana Ecuador. Ecuador dos. Y está bien. Estamos bien. Muy bien. 14-0. Otra vez en Enero Valencia. Tremendo. El goleador está imparable hoy. Se agarran la cabeza. Se tapan los ojos. Los hinchas cataríes. Saludos yo el querido. Saludos para Paraguay. Tal resumen en el canal de Paraguay contra Colombia. Figura del partido. Caicedo se va. Ante una defensa que no ocupa bien los espacios. Caicedo se fue a la banda. Abrió para Ángelo. Ángelo. Centro hermoso. Y un cabezazo. Bueno, se dudaba. Se había usado en este gol, de hecho. Hizo tres goles en la última Copa del Mundo. Hizo tres goles en media hora de esta Copa. Sí. El primero fue anulado. El segundo un penal con categoría. Y el tercero con este cabezazo de pique. Bien lejos del arquero. Muy bien. Muy bien. Alchev. Excelente. Para poner el partido dos a cero. Sin discusión. Bueno, todo legal este, sí, señor. Todo legal. Totalmente. Y lo gana Ecuador dos a cero. En la televisión pública arranca con el pie derecho. Aquí va al Faro. Lo dijimos. 22 partidos los americanos. Rompió una racha de 22 partidos Ecuador. Que el partido inaugural no pierde la anfitriona. Bueno, rompió la estadística. Y su historia va a seguir hacia la historia. Haremos historia, dijo Jeremy. Lo van a hacer. Hay que ver si Qatar logra hacerse más fuerte contra los otros rivales. Senegal y Países Bajos. Igual falta un montón todavía. Qué locura. Qué bueno. Bueno, ahí terminó la narración argentina. Por supuesto, esto va para el que esté viendo el video en el canal de YouTube. Estamos en directo en estos momentos. De hecho, miren. Les voy a mostrar acá este. Miren. Ahí estamos. Estamos en directo. Todo el mundo está ahí. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente en el directo. Somos 673 personas. 725. Perdón. No, no es una locura, la verdad. Te vas 5 segundos y suben 40 espectadores. Es una locura, la verdad. 583 me gusta. He soñado esto que estamos viendo, sudamericanos. Se los agradezco de todo corazón. En serio, me emociona mucho. Y les agradezco por el apoyo que nos dieron siempre. Y hace 3 años que venimos acompañando a esta selección ya. Desde el comienzo de la Alfaroneta. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir acompañando. Porque esta selección va a seguir haciendo historia. Así que nada. Bueno. Ese es el resumen. La narración argentina. Ahora vamos a pasar con la narración chilena. Y ya con eso cerramos el directo. Porque ya estoy hace mucho tiempo. Tengo la garganta que me explota. Y después voy a subir el análisis. El análisis de la jugada polémica. La narración argentina. El resumen. O sea, hay un montón de videos que voy a subir. Y vamos a seguir subiendo. Porque mañana seguramente hagamos más videos. E incluso a la noche también. Posiblemente lo hagamos. En este caso vamos a ver la narración chilena. Y esta narración la subió Fútbol Bonito Ecuador. Así que lo pueden ir a buscar el canal. Espera un segundo. Vamos de arranque con el contenido. ¿Qué tal? Fútbol Bonito Ecuador. Espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundo. Ahí está. Vamos a buscar entonces ahora este. Ahí está. Y le voy a dar play al video. Una narración chilena esta. Qué locura. Así que la cantidad de gente que hay. Economista de acá también. Un saludo que estuvo todo el directo. Un grande. Siempre apoyando. Y encima le hicimos moderador ahora. Que se lo merecía. Sangre fría. El penal de... Todos dijeron lo mismo. Calidad, sangre fría. Con qué tranquilidad. Es tremendo. Este domingo el cuadro sudamericano chocó ante Qatar. Bueno, el fútbol Bonito Ecuador tiene una voz de locutor tremenda. Un crack. Recuerda que... Pero quiero escuchar. Ahí está. No tiene nada. No tiene nada. Experiencia. Ecuador 1. Qatar 0 en el Mundial. Jocelyn Fernández, la ganadora de la nueva voz del gol acompañándonos en este partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en Herbalencia. O sea, qué tranquilidad para definir. Pero mira, casi no tomó carrera. No, tremendo. Un trotecito muy lento. Pía abierto hacia la orilla. Al lado contrario donde se lanza el portero. Y para ponerle justicia a este partido, claramente, lo que tú has dicho, no solamente por la posesión, sino que dónde se ha jugado al nivel que a Galinde no lo hemos visto. No, eso fue tremendo. No, no. Galinde estuvo... Dos veces agarró la pelota a Galinde. Dos o tres. No sé. Manejó la pelota todo el primer tiempo, Sudamericana. Eso fue tremendo. Quiero ver la estadística, de hecho. Tengo un segundo, eh. Bueno, 53% tuvo Ecuador. Pero claro, el segundo tiempo se igualó mucho más. ¡Oh, golazo! ¡Goool! Este es el segundo gol de Ener. Golazo, dijeron. Gol de Ecuador. El segundo de la tricolor. El segundo de Ener Valencia. Una vez más, utilizando los aires como el recurso conecta... ¿Qué calidad y jerarquía de Ener para la patea de penalti, economista? Sí, fue tremendo. Es la calidad. La calidad de un jugador de nivel europeo, de deporte europeo, como es Ener Valencia. Y lo que es estar fino en las competencias oficiales. Cinco goles en cuatro partidos tienen los mundiales, Ener Valencia. Es una locura. Gol bar, se va. Gol bar, nunca se sabe. Es verdad. Ojo al bar, dijo ahí la chilena. Es verdad, totalmente. Nosotros acá pensábamos que lo iba a anular en un momento, o sea, imagínense. Pero bueno, nada. Ahí la narración chilena. Yo creo que ya con esto podemos ir terminando. Después, a medida que vayan pasando y vayan subiendo los videos, vamos a estar reaccionando a más cosas. Pero bueno, es el momento de tranquilizar un poco y empezar a subir el contenido que hicimos. Un gran directo que tuvimos acá en la pantalla de Suda. Como siempre les pido, suscríbanse al canal, activen la campanita. Vamos a tratar de hacer directo más seguido y mucho más tiempo. El viernes vamos a estar en directo. El martes con el partido de Argentina, no lo sé porque es muy temprano, pero quizás lo hagamos también. Así que, nada, de la única manera que no se pueden perder estos directos es suscribiéndose y activando la campanita. Es de la única manera. Me encantaría ver, por ejemplo, el partido que subió Scouting Ecuador Extra, que es Ener Valencia destrozando a Qatar. Pero lamentablemente no me quiero jugar con las imágenes. Entonces prefiero hacerlo después post-directo, ya sin tener que estar comprometido con la imagen. Así que, nada, 754 personas. No tengo ganas de irme, la verdad. Con la cantidad de gente que hay, no me quiero ir. Pero bueno, es lo que queda. Me voy a ir, voy a empezar a subir los videos, así que estén atentos al canal. Eso también, estén atentos. Y bueno, nada, Superman Valencia, obvio. Con ese apellido yo lo dije, tienen que jugar bien. En Qatar eran las 22 horas. México vs. Polonia, va a haber transmisión. Sí, vamos a tratar de hacer todo, sudamericanos. Todo lo que es Sudamérica y con CACAF, vamos a tratar de cubrir todos los partidos desde donde podamos. Lo último que les pido antes de irme, suscríbanse al canal, es lo único que les pido nada más. Activan la campanita y dejan un me gusta ahí abajo, que está ahí, el botón está, los dos están al lado. Suscribirse y dejar un me gusta. Después pueden hacer lo que quieran. Tienen el canal de historia, yo, Janito, donde subo historia. Está el camino de Ecuador, la historia de Kevin Rodríguez, hay de todo. Y bueno, en este caso tenemos el... Es nada, tenemos que empezar a subir el contenido de ahora, del partido. Así que nada, ahora sí, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande a todos. Saludos para Economista, para Vinicio, para Fer, para Ricardo, que estuvo también siempre. Nildim, Matías, que estuvo, saludos de Buenos Aires. Un saludo, Mati. Un saludo para Freddy. Recién llegó, loco, dice, bueno, te perdiste el directo. Un directazo, después va a estar resubido igual. Con Me Volvamos, dice Fer, un saludo para Fer también. Y bueno, nada, estaremos, como les dije, con todas las elecciones. Así que suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente directo. Chau, chau.